Hay mucha experiencia en el cáncer, obviamente en los cuadros de autoinmunidad, pues estos trabajos basados en usos compasivos, creo que es importante remarcar esto, son cinco casos basados en usos compasivos, no aportan mucha información sobre el futuro de los niños, pero en niños la información en el tratamiento de la leucemia, sobre todo, es muy positiva, es decir, se consiguen remisiones completas, duraderas incluso más de 10 años, digo 10 años porque hace 10 años que se empezaron a tratar y en principio a veces son incluso mejor tolerados este tratamiento que en adultos, los adultos suelen tener efectos adversos muchas veces más difícil de controlar. Gracias.